La Organización Amarillo y Negro La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Pero ya yo sé que a menudo me voy a desquitar Y después que me sacas todo el jugo te vas a marchar Pero ya yo sé que a menudo me voy a desquitar Ya yo sé que no me quieres Pero yo sigo vacilando Porque tengo la música por dentro y me gusta guarachar Porque tengo la música por dentro y voy a vacilar ¡Para allá! Yo sigo bailando Yo sigo bailando, bailo conquinando Tú ves Lleva, ya venga, baila conmigo Lleva, ya venga, baila conmigo Que los ángeles me llaman Para bailar contigo Tú ves Lleva, ya venga, baila conmigo Lleva, ya venga, baila conmigo Eh, Belén, Belén, Belén Voy camino a Jerusalén Lleva, ya venga, baila conmigo Lleva, ya venga, baila conmigo Que me rompieron mi bote Pero yo sigo aflote Ya tú ves Lleva, ya venga, baila conmigo Lleva, ya venga, baila conmigo Tere, bele, Belén Tere, bele, Belén Yo sigo con mi baila Lleva, ya venga, baila conmigo Lleva, ya venga, baila conmigo La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Lleva, ya venga, baila conmigo La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Lleva, ya venga, baila conmigo 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 La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma